¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les recuerdo que la educación deportiva de Santana en la Raya lleva como siempre por Foto Universal la experiencia que marca la diferencia el mejor estudio fotográfico aquí en Polandria en toda la región, lo que requiere a ustedes en cuanto a fotografías digitales en Foto Universal cualquier modo de funcionamiento social Foto Universal está presente, desde luego las cámaras de vídeo y cámaras fotográficas que encuentras en Foto Universal y StarCell lo mejor en telefonía celular para este día el niño recuerda a StarCell, visita StarCell tiene un regalo para ese pequeñito para que estrenes celular o también pues algún artículo que requieras en cuanto a celulares, está en StarCell en la Raya vamos al inicio con las acciones del pasado domingo de nuestro fútbol y hemos iniciado con las acciones el equipo del Magisterio 2 se enfrentó a la Calzada 2 nuestro amigo La Bomba, primer tiempo un poco cerrado, marcador vivo para equipo 1-1 para la postre, el equipo del Magisterio 2 que tiene buena escuadra y que está metiéndose ya dentro de la zona de campeonación terminó metiéndole 8 8 goles a 1 a la Calzada 2 el equipo del Magisterio de la Barranca un equipo ágil, que es rápido, dinámico que puede tener unos partidos donde no sé por qué perdió el salto porque realmente el Magisterio trae más movimiento y 4 que el salto Magisterio así que volvió 8 a 1 a la Calzada 2 vamos a otro partido el equipo del colonial los de la vaca las 8 de la mañana enfrentando Urruta Urruta de los líderes de la competencia ante el colonial de la vaca que no estuvo nuestro amigo el teco ya por ahí no puede dice el teco que cuando él no va pierde bueno pues el domingo no fue el teco y el equipo del colonial un partido cerrado entre Urruta una escuadra de Urruta que está en sus mejores lugares no duden que estén a las finales de nuestro fútbol Urruta se lleva el partido dos goles a uno al equipo de el colonial un partido cerrado el colonial de la gente de los Estados Unidos bastante gente de la colonia aquí de los Ángeles de Puro Andrés por el día 1 Urruta 2 el otro partido el equipo del Juventus los de Toño Amador el equipo del Juventus enfrentó la calzada 1 las descazacas la calzada 1 que no era la temporada anterior la antepasada donde tuvieron buena participación que llegaron a las finales pero ahí está la calzada enfrentando al Juventus el equipo del Juventus que es primera temporada que está en la segunda fuerza y podemos decir que ya cumplió el quedarse y cumplió con la temporada sin clave con una buena marcha pues seguramente caería una derrota otra vez se vuelve a caer el equipo del Juventus 4 a 2 ante el equipo de la calzada 1 en otro partido correspondiente a la tercera fuerza el Tecnológico este muchacho del Tecnológico enfrentó al Santuario el equipo del Santuario que ha reaccionado una pésima marca de temporada tuvo dos triunfos volvó a caer jugando mal se recuperó el equipo del Santuario como que en las últimas jornadas está tratando de sacar puntaje pero ya no le va a estar suficiente el Santuario se ve difícil que logra meterse a las calzadas el equipo del Tecnológico prácticamente buscando estar con los ocho invitados termina empatado 2 a 2 con el Santuario en otro partido correspondiente este es la primera fuerza el equipo del Madero los superampeados del Madero sobre las moronas y todas las amigas del Madero la calle Madero a este barrio que está para el Saucito que ha sido el barrio el Saucito el centro de los barrios famosos de los cuatro futboleros así que este año lamentablemente el Saucito uno como el pasado no califica el Saucito ya prácticamente está fuera de la fiesta grande lamentable porque es muerto el barrio el futbolero al mejor el divisionalismo que existe entre el barrio pero ahí está el Saucito se queda afuera terminado 0-0 lamentable por aquí la fractura la fractura parecemos el colorón del tibia y perroneo que se me acuerdo esperamos tener más información del muchacho del Madero es el camaromeo no conocemos su nombre la disculpa si lo conocemos a él va a las puntas del Madero fractura del tibia y perroneo que se recupere pronto y grave son las fracturas fracturas más lamentables en cuanto a fútbol allá es parte del fútbol pero sí lamentable esta fractura del colorón del tibia y perroneo termina en 0-0 con el Saucito en otro partido también en la primera fuerza el equipo del Deportivo de la Cruz 1 comandado por el líder el amigo el líder es el cabeza fuerte y el líder es el dueño del Deportivo de la Cruz 1 enfrentó al Magisterio 1 partido del campo 1-4 buen partido los dos jugadores que sigue en el estado de la final el Magisterio logra lamentarse con problemas en la temporada y regular totalmente por el Magisterio que buscan las últimas jornadas a dañar la calificación ante el Deportivo de la Cruz que está en marcha con Viento en Popa la Cruz termina 3-3 es un partido Antonio para Edgar, el cargo de la Cruz que nos ven en Estados Unidos me llama Antonio que ya están viendo el programa en la raya es un tipo que se fue pero el programa sintoniza en la Unión Americana con mucha gente que sigue en la raya si para Edgar, el jugador de la Cruz vamos los partidos el Deportivo Mesa segunda fuerza que entró en los Sancito Voces entonces también pero es una temporada buena Campo Voces la Deportiva el Mesa hace un año o dos años que también cobra el partido pues de capa caída el equipo Mesa termina con el equipo de Sancito 22 puntos al terminar 2-2 el empastado el primer empastado que tuvimos en la tercera fuerza de los partidos que llamó la atención de la tercera fuerza aventamos el tipo de los Celestes llegaron en 4 lugares de compromiso enfrentando a Zaragoza Zaragoza buena escuadra con un buen equipo compaginado y que está en segundo lugar de la competencia el Zaragoza llegó ahí en 2-0 de marcador los Celestes una buenísima reacción de los Celestes un cuadro con los antes jóvenes también llegó la experiencia el equipo de los Celestes terminó empatando 2-2 y remontó el marcador los Celestes se llevan el triunfo 3-2 sobre Zaragoza saludo a los Celestes de Jeroche allá del barrio de Jeroche de Zaragoza ahí están 3-2 pierde el equipo de Zaragoza con los Celestes en otros partidos el Milan este equipo que también hizo una buena temporada la pasada y la anterior pues esta temporada no lograron ya la calificación se aleja a su vida de la calificación y nada más cerrar dignamente el torneo el Milan puede montarse con el Mauro solo para el chivo a la parte del Milan en el campo deportivo la Cruz 2 sobre las escuadras de la Cruz 2 que es el que no hay es una buena temporada el equipo de la Cruz 2 goleado metió 4 goles por el equipo del Milan le metió 7-4 rescatado del Milan es por ahí Aaron Junior Zendejas Aaron Junior quien está buscando meterse a pelear el título de goleo quedan solamente 2 jornadas vamos a ver como se define por el pronto Milan 7 la Cruz 2-4 y en la cierre el equipo del Atlético Santo de las camas del salto a las 4 de la tarde enfrentamos a la Cruz 3 esta Cruz 3 que viene bien viene bien la Cruz 3 por ahí contamos con Poncho Alfonso Alcántara o sea para Poncho toda la bota enviadito Alfonso Alcántara acumulando a la Cruz 3 que son jovencitos hay bastantes jovencitos 2 o 3 por ahí ya de de la más grandes que ellos pues la Cruz 3 está apretando quiere meterse a los dos invitados y cuidado porque la Cruz 3 es un equipo de bastantes convenciones que trae con que hace una jornada de la Cruz 2 a 1 y ahora le pega a hacer un salto a las cabas del salto 4 goles a 1 en el 7 de las opciones el día domingo nuestro fútbol de la liga principal de Turbándido guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal que ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos de cualquier tipo de memoria con la mejor calidad en impresión de imágenes ¡Gracias! 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 Foto Universal calidad y tecnología a tu alcance si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio ya no buscas más en Starcel tenemos una gran variedad así como todos los accesorios para cualquier marca de celular visítanos te brindamos el mejor servicio y la mejor atención personalizada que te mereces estamos en Avenida Guerrero número 19C e independencia número 174 StarCell la mejor tecnología a tu alcance ¡Gracias! 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 se está metiendo buena temporada Real Villachoto cayó con Serano 4 a 1 Canticó es de baja ganan a Mato 0 el Horacán y la Banda Colorado terminan 1 a 1 Atlético Madero y Sarcitos 0 a 0 el Nacional de la Quemada se jugaba en parte en la estancia en la primera fuerza recibió la maquinita de la estación por Neiva y los chichos que fueron invitados fuerte en la quemada triunfo de bolo para la estación que no quiere bajar la estación 3 Nacional 0 más adelante veremos con marcha el descenso y atento Villachoto 4 la prepa general 2 nos vamos a los resultados de la segunda fuerza en la segunda fuerza los equipos siguen buscando la calificación recordemos que ya están en la parte final el colonial cayó 2 a 1 con la ruta Villachoto 5 Galeana 0 vaya derrota para el equipo de Galeana que es el líder Juventus el equipo de Juventus pierde 4 a 2 con la calzada 1 Deportivo La Cruz 2 que ya termina por 7 a 4 el Real Camanto gana por detrás al obrero que es baja Nesa es a Osito 2 2 a 2 Vanguardia y Magisterio Juiste terminan 2 a 2 Galaxy 1 Atlético Mina 3 ahora nos vamos a los resultados de la tercera fuerza el equipo de la calzada 2 1 Magisterio 2 8 Santuario 2 2 y Tecnológico 2 Celestes 3 a 2 sobre Zaragoza Stafford 2 0 Pulitronic 0 Geroche 2 el Real San José 2 el equipo de Prefecto 0 Atlanta 2 Ordefaul Hora y Plata en Hora y Plata los coñeros están desinflando caen con los pájaros de José Luis un pájaros de toda la flota y los pájaros Valverazzo del Sonero 3 a 2 dejada Hora y Plata Valle Verde agarró Chavalito Valle Verde a Cartolandia los de Chagoya al Chapatín le metieron 10 a 1 a Cartolandia y en el 7 Atlético Santo 1 deportivo La Cruz 3 4 goles vamos a ver rápidamente lo que viene siendo la estadística de nuestro fútbol arrancando con la primera fuerza donde el equipo del deportivo La Cruz marcha como líder con 53 puntos mismos que tiene ya el equipo de Cerano mejor diferencia para La Cruz líder 53 los dos Jeroche y Atlético Madero se colocan con 50 la Onda 49 Pumba Federal Pumas 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 45 y Yanamuato 43 si hoy terminará la competencia hasta Yanamuato estarán calificados pero aún restan partidos Magisterio se quiere meter 42 Huracán 39 Chausito 38 Garry Yachoto 37 Prepa Federal 28 la Estación 22 el nacional de la quemada 21, lo que comentaba, lo que valió ese partido 21 puntos el equipo de la estación, 22 nacional 21, peleando el descenso, canticolado de baja 4 puntos, nos vamos a la segunda fuerza, como marchan los equipos en la segunda fuerza el equipo de la nena es líder con 63, mismos que tienen volutas de 13 calificados, Atlético Biachuato 58, Colonial 51, Real Namato 50 la vanguardia 44, Fogiste 44, el equipo de El Saucito 2, 43 ahí está El Saucito E, si hoy terminara, El Saucito estará dentro de los calificados faltan partidos el equipo de la calzada, 39 todavía, guarda posibilidades Juventus 35, La Cruz 2, 30 Mila 24, Mila 20 ahí empieza el programa del descenso, Mila 20, Deportivo Mesa 17, Galaxy 16, por ahí estará, el que bajará a la tercera fuerza, Obrero Nadio baja un punto en la tercera fuerza el equipo de Valle Verde ya calificado, Super Líder 71 puntos comandados por La Rona Zaragoza 66 el equipo de Oro y Plata 57, Los Celestes 55 Magisterio 2, 54 Atlético Salto 46 Tecnológico 42 Atlánta 42 hasta ahí estaríamos calificados hasta el momento pero faltan partidos todavía faltan como 4 o 5 jornadas en la tercera fuerza Deportivo La Cruz 3, 41 Stafford 2, 38 Gerose 33 Saltario 29 Pulitroni 28 Stafford 1, 27 San José 22 La Calzada 2, 19 Cantoranda 17 y Prefeco 16 perderán la franquicia el uno de esos tres La Calzada 2 Cantoranda y Prefeco fuerte lo que es la que va del descenso Si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio ya no buscas más En StarCell tenemos una gran variedad así como todos los accesorios para cualquier marca de celular Visítanos te brindamos el mejor servicio y la mejor atención personalizada que te mereces Estamos en Avenida Guerrero número 19C e Independencia número 174 StarCell La mejor tecnología a tu alcance Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos de cualquier tipo de memoria Con la mejor calidad en impresión de imágenes ¡Suscríbete al canal! Foto Universal Calidad y tecnología a tu alcance Ahora nos vamos al goleo individual El goleo individual en la primera fuerza líder Marco Antonio Cervantes Atlético Villachuato 35 Gerardo Ortiz Lara Empato Deportivo de Cusuno 33 Por ahí va a estar el campeón no se define ya más abajo Se quedó se está quedando Salvador Villachuato Escuales Deportivo Cervano con 28 En la segunda fuerza líder del goleo Juan José Díaz Niento de Villachuato 2 27 Abón Junior Rivera en Texas del Milan con 26 pegadísimo y qué decir de José Luis Esquivel Pilana de Galena con 25 y no aparece en su pantalla pero Gerardo está persimba de la ruta 24 es que se ha peleado el goleo en la segunda fuerza cuando quedan dos jornadas aún no podemos decir que hay el líder o el mejor romperredes en la tercera fuerza sigue como líder Jaime Ramos Lemos de Celestes con 58 Daniel Méndez Vargas no se quiere quedar atrás peleando el goleo de Valleverde con 53 Juan Pablo Cortés nos queda estar por dos con 28 tampoco aparece pero ahí está también con 28 porque ayer volaron las vacas de Cartolandia 28 goles ahí sigue falta partidos todavía falta para ver quién se lleva el goleo en la tercera fuerza nos vamos a los partidos de la siguiente jornada interesantes la primera y segunda fuerza porque ya se juegan casi los últimos dos partidos jornada 30 domingo 28 de abril Magisterio frente a Jeroche un partido campo 4 a las 10 de la mañana cerrando donde sigue el Deportivo La Cruz a las 12 del día interesante el partido Tomas Urepa gana por el Faro Canticó dado de baja Huracán Rio Villachuato en el 4 a las 2 Atlético Manero Onda Corrada buen encuentro campo 2 a las 12 del día prepa federal nacional de la quemada nacional busca salvarse campo 2 a las 10 de la mañana Saucito recibe a la maquinita de la estación Saucito ya sin nada que buscar entra la maquinita que busca algo descender en el Saucito a las 12 del día Ihanapanto recibe a las 4 de la tarde Atlético Villachuato en la segunda fuerza Ururuta recibe a Atlético Villachuato a las 12 del día Juventus Coloniana en el 2 a las 2 de la tarde Galeana recibe al Deportivo de la Cruz 2 a las 12 del día la calzada 1 Gato Lombreo grado de baja Nesa Milan campo 1 a las 10 Real Caramato recibe a la guardia a las 12 del día Saucito 2 recibe en su campo al Garanci a las 10 Ihanaprico y Comina Magisterio Budiste en el campo 1 a las 12 del día en la tercera fuerza Santuario enfrenta la calzada 2 campo 3 8 de la mañana Zaragoza Magisterio 2 en el Saucito a las 8 Tecnológico está por 12 en el 3 a las 10 Celeste Esqueroche campo 1 a las 2 de la tarde Puritrón y Perfeco de 1 a las 4 San José recibe en el reparo a Oro y Plata a las 12 del día Atlanta Valle Verde en el 3 a las 12 La Cruz 3 ante el está por 1 en el 3 a las 2 y Atlético Salto vamos a ver si así ganan en el 3 a las 4 de la tarde ahí puede la próxima jornada guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal que ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos de cualquier tipo de memoria con la mejor calidad en impresión de imágenes ¡Gracias por ver el video! Foto Universal calidad y tecnología a tu alcance Si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio ya no buscas más en StarCell tenemos una gran variedad así como todos los accesorios para cualquier marca de celular visítanos te brindamos el mejor servicio y la mejor atención personalizada que te mereces estamos en Avenida Guerrero número 19C e independencia número 174 StarCell la mejor tecnología a tu alcance ahora nos vamos al reporte de la comisión disciplinaria René Corona Lagunas de Magisterio se va a mencionar su partido por tres amarillas René Corona Lagunas de Magisterio 1 Ramiro Martínez Herrera de Tumas Carlos Arana de Llano de Atlético Madero José Guadalupe Pérez Lemos de Saucito 1 Roberto Lupe Ortega de Nesa Efraín Gutiérrez Molina de Nesa Miguel Ángel Méndez Mendoza de Saucito 2 Ignacio González Martínez de Saucito 2 Alejandro Granados Miguel de Atlético Saldo Francisco Díaz Pantoja de Celestes Ernesto Gómez Gainal de Stanford 2 Yantel Ortega Orozco Jesús Eduardo Villapuentes Magisterio Juriste 2 Encuentro Suspensión Por falta del artículo 125 Rogelio Villapuentes Magisterio Juriste 2 Por falta del artículo 125 Juan Adolfo López de Languardia 2 Por falta del artículo 125 Leonel Ibarra de Cartolantia 2 Partidos por 6 amarillas Ernesto Torres Medina del Buracán 2 Partidos por 6 amarillas Además los jugadores Israel Castillo Ortínez Magisterio 1 José Castillo Ortínez Pumas Pepa José Ramón Gutiérrez Pumas Pepa Y Héctor Pidel Castro Zavala Deportiva Cruz 3 2 Quedan Habilitados y se analiza la investigación aún no sale el reporte de ese partido donde hubo un colato de bronca El partido ante los equipos de la estación del artículo Villachuato lo gana el equipo de la estación ya que el equipo Villachuato nunca hizo desconocimiento largo del capítulo 14 artículo 137 es que ese partido lo gana la maquinita vaya el triunfo Villachuato no llegó al tiempo y ahora el reporte que después tenemos en el jugador juvenil Diego Aguirre de Zavala está suspendido una semana y no podrá tener participación con sus equipos colonial juvenil ni en el deportivo la calzada 1 por relación de la acuerda de la asamblea a no jugar el sábado en la categoría juvenil bien pues ahí está toda la información del partido que les comentaba pues solamente información deportiva dependiente al fútbol pues a veces que no estaría en la ocasión de otros deportes aquí en puro ántiro por esta última parte de la asamblea deportivo en haber agradecido su conferencia como siempre en la raya fotos universales experiencia excelente experiencia y estar siendo aquí a lo mejor en el deporte por un antiré en Cintas de Cabas Arturo Díaz Maqueda la división general señor Juan Sánchez García su alrededor amigo Roberto Miguel y gracias por siempre que es lo más importante pase lo que pase pase bien